Ya han comenzado con la prosección de la película. Bueno, vemos que hay gente que está animada con la película. Sí, la verdad que muy contentos porque la gente se está acercando, está viniendo. Es una muy linda iniciativa del gobierno de la provincia de Córdoba, de la Agencia Córdoba Cultura, con una muy buena infraestructura, con una pantalla realmente muy impresionante, con una calidad de sonido y de imagen muy buena, y que facilita la posibilidad de que se pueda venir a dar en los barrios y en las diferentes ciudades y en los diferentes barrios de la ciudad principal, que se pueda dar, proyectar estas películas y que los vecinos lo puedan disfrutar. Claro. Bueno, comenzaron, ¿cómo comenzaron? ¿Con un corto ahora en la película? Sí, lo que se hicieron fueron, se proyectaron dos cortos chiquitos de producciones nacionales, de animación nacional, y ahora se está proyectando una película recientemente estrenada, con lo cual es muy interesante porque, bueno, no solamente es cine, sino que es cine de calidad, es cine, digamos, dirigido a la familia, y bueno, y es un poco lo que vemos, ¿no? Los chicos que están desde tempranito y también la familia que es de la puerta de las casas, los padres, los padres se acercan y traen a los chicos. La noche acompañó, gracias a Dios, tenemos una noche hermosa, y en eso también ha generado esto, la posibilidad de que los chicos puedan estar un rato más y ocupando su lugar, que es la plaza que es de ellos, ¿no? Seguro. Esta campaña con el cine en el barrio, en el interior, ¿va a continuar durante el resto del año? La idea es incluir a Villa del Rosario, el programa de, primero, el Derecho del Verano, que está terminando por la temporada, pero también empezar con las actividades de la Córdoba Cultura, las diferentes actividades que tiene, a veces, haciendo este tipo de iniciativas, digamos, completamente hechas por cultura, y a veces acompañando iniciativas culturales de otro lado. Aquí en la ciudad tenemos la suerte de tener una muy buena oferta cultural, y eso no solamente hay que respetarla, sino que hay que apoyarla, y Córdoba Cultura en eso también siempre trata de estar, sea con las compañías de teatro, sea con, bueno, acá disfrutamos de un montón de eventos en ese sentido. La idea es, desde el Centro de Atención del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en Villa del Rosario, poder gestionar y articular y seguir siendo el lazo entre cada institución, entre cada organismo cultural, y esta agencia que también trabaja, digamos, pero también acompañar este tipo de iniciativas, que realmente están muy buenas, son accesibles, son novedosas, y llegamos a donde queremos que es que sea bien inclusivo para todo el mundo. Claro, claro, claro. Bueno, buena imagen, buen sonido, la verdad que muy bueno, ¿eh? Sí, y también quería agradecer también a la gente del comedor Alef Caluf, que en realidad es una gente que trabaja en un comedor aquí cercano, que ha contribuido y dijo, bueno, vamos a aprovechar, me habló y dice, aprovechando que van a estar los chicos, repartieron unos alfajores, con lo cual también hicieron, a los que vinieron puntual, se llevaron alfajores, creo que 200 alfajores, son 3 cajas de alfajores que repartieron, así que también muy contentos los chicos y nosotros también por acompañar y que la gente se sume a este tipo de iniciativas. Bueno.